No soy tu verdadero Dada Coco, busca Sería capaz de hacer lo que fuera necesario para protegerte A menudo me lo he preguntado Si sería capaz de ser un padre para ti o no Pero tranquilo, todo saldrá bien En serio, cambia esa cara triste Y apareciera alguien al que yo no pudiera derrotar del todo Sí Sería capaz de hacer lo que fuera necesario para protegerte Y ser padre es tener algo que es incluso más importante que uno mismo